Ya llegó Rupay con los caramelos, así que vamos a ir bailando, gotando Y ahora Sobre Rupay Raleigh Víctor Hugo Achorame Polinesio San Carlos El tío Castrol Castrol Tú jugaste alguna vez amarme, tú jugaste quererme para siempre Pero tú no supiste contemplar ni cumplir tus palabras Pero tú no supiste contemplar ni cumplir tus palabras El dolor que es en ti Mete otro brazo, nuevo amor Que gana eres tú Mataste mi cariño, tu nuevo amor Mataste mi cariño Con tu nuevo amor Polinesio San Carlos O que baile, que baile, baile Baila, pepe especial Baila, pepe Baila Con mi amiga Paola Mi amiga, baila Te presento, te presento, te presento Baila, pepeaban No jodas de salvo una vez Amarme No jodas de quererme Para siempre Pero tú No supiste contemplar Ni cumplir Tus palabras Pero tú No supiste contemplar Ni cumplir Tus palabras El amor Es de ti Y este otro brazo Chato pichi Que banda Eres tú Mátate mi cariño Con tu nuevo amor Mátate mi cariño Con tu nuevo amor Y ane Amanda Y Sabrina Lucía Oyeo Rodi Samar Nena Cada instante de mi vida ¿Dónde estará? Ala Y su nuevo grupo Dando la obra Toca el lato En sandalia Tiempo que no canto esta parranda Nancy El Ingrígar es cubano Cubano La grande de la cumbia Mi cocina varita Años Chacapilla Sin engrío En tolo No la grande Era grande Ese tiempo cuando chupaba 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 Esos años Años Ya estoy débil Al instante quiere estar Contigo siempre mi amor Imposible todo el día Con tu amor Abrazando tiernamente Un junto lleno de amor Cada vez que tú estés junto a mí Pensando Soñando Nos amamos Con locura Pensando Soñando Nos amamos Chichín Con locura No queremos Con ulcura Chato Piti Y su Chato Marco En el cielo Chabelita Ayaki Toma compadre Empriágate Más tarde te van a boxear Cepill 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 Aおい A esa fe Más tarde A peñizcone Hay de producciones Armando Corenel Alista te quiere estar Contigo siempre mi amor Que es imposible todo el día con tu amor Abrazarnos tiernamente en un doy lleno de amor Cada vez que tú estés junto a mí Pensando, soñando Nos amamos con locura Pensando, soñando Nos amamos con locura Nos queremos con dulzura Llegó Jorge Díaz Sobrino 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 Paragatubela Vaya Rodita Solterita Vaya Nancy Somos Chalío Chalío Vaya en el agua Que yo bebía Que era la fuente Que me sentía Siente el orgullo De andar con ella Sabe lo suyo Chucky Yankee Hoy he perdido Sabe mi pecho Pero ninguna va a olvidar Mi delito Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Cepillín 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 Vaya en el agua Que yo creía Que era la ley Que se pide Más que el orgullo De andar con ella Sabe lo suyo 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 ¡Castrol! ¡Castrol! ¡Calín! ¡Calín! ¡Una fanfarria! ¡Castrol! ¡Una fanfagia! ¡Te caguzo! ¡La fanfarria! ¡Ae! Para Nancy y su amiga la loquita Paola de San Carlos estaba desaparecida. Estaba de viaje, estaba de viaje. Estaba con el negro Hugo en carreta. En carreta. Allá afuera. El amor que me dicen quisiera comprobar que es verdad o no, hagámoslo otra vez. Cada momento que hicimos somos tuidos. Salí de dudas de nuestro amor. Si me quieres solamente a nadie más que a mí verás que nuestro amor florecerá. Si me quieres solamente a nadie más que a mí verás florecerá. Hacemos sentir el calor de tus besos con los míos. Hacemos sentir el calor de tus besos con los míos. Con los míos. Con los míos. Chacapeluche. El solterino codiciado. Sí, sí, sí. Vaina Rolly. La soltera. La soltera. Hala bien. Chepillín quiere cantar. Chepillín quiere follar. Una calaverita por ahí. Ahora sí, ya terminó, ya terminó. Una huipa huipa. Definitivo. Definitivo, ya definitivo. Si el amor que le diste te quisiera comprobar si es verdad o no hablamos otra vez cada momento que hicimos solo tú y yo salir de dudas de nuestro amor. Demonio. Si me quieres solamente a nadie más que a mí verás que nuestro amor florecerá. Si me quieres solamente Rolly. Verás que Víctor Hugo la cambiará. Hacemos sentir el calor de tus besos con los míos. Hacemos sentir de tu amor de tus besos con el mío de tu cuerpo con los míos. ¡Vamos! 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 ¿Cómo antes? ¿Cómo antes?